ese es palomo democrático de lo poco que hay y mi amigo luis lo tiene en la mano que sí que si hablamos bien del pelaje para mí no sería liblanco sería plumas porque la tiene cruzada aquí no no porque en ésta sí pero en ésta creo que tiene menos tiene entreguías dentro en medio de los azules cruzadas da igual eso es lo de menos tiene buena ala claro bien cuidado que está plumas se nota en el corte y el pico pero se nota que lleva azudita la frente el saflancito de la frente cógelo jaime se nota hombre bueno el famoso democrático